Bueno, estamos en la ciudad de San Gerardo, es pueblo, ¿cómo se llama? No, no sé. ¿Para dónde vas, Ebu? Para... Dicen para Ciudad Barrio, Chapetique, San Gerardo, San Luis de la Reina. Chapetique, Chapetique. Si alguien va para San Gerardo. Nosotros también. No, los hombres estamos en San Gerardo. Mira, la pieronita de la luz de la luz. Ay. Chalatenango. Chalatenango. Ah, no, Chapetique. ¿Cómo es? Chapetique. Chapetique. Chapetique, San Luis de la Reina. San Luis de la Reina. Chapetique. 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 Dice Ciudad Barrio, Chapetique, San Luis de la Reina. Solo comencé al Quintero, pues si quieren mandar a comprarme acá. Ahí, sí. Una cicleta. La moto. Una cicleta. Una cicleta, si quieren. Qué chivo, un volado que está ahí clásico. Ahí van los buses. ¿Cómo hay los picas para San Gerardo? No, de San Gerardo para el puente de Gubertsalán. También hay pollo. Bueno, había. Había. Cabalita, había. Ay, no. Qué grande este buzón, va. Ayuda. Y ella es por si quiere comprarme. Ay, no. Qué chiquita, yo aquí abajo. Gran camión, qué tráfico. Nada es la Puebla, mano. Nada. Nada es la Puebla cuando van los volados de carga. Hola, guapita. Hola. Hola. ¿Qué es lo que nosotras van? Mami. Mami. Para la alcaldía de San Gerardo. Por si alguien se recuerda de acá, vamos. Nosotras venimos a sacar nuestra acta de nacimiento. ¿Sí? Bueno, la mía. Guau, y este carro sí sube. ¿A dónde? Aquí es el parque. Mami, nunca había venido al parque. Mami, no te es aquí, esposo, mamá. Ahorita vamos a hacer el primero. Aquí está bien. Estrechito va. Sí. Oye, a ver. A ver, a ver cuánto me van a cobrar aquí. Pero es que aquí no hay marcado. Ay, qué lindo. Yo creo que no están parqueados de un modo y otro de otro. Yo me voy a quedar así como están algunos. Nosotros le vamos a quedar en el parque. Qué lindo. Que a ti me vas a tomar una foto allá al parque. Porque nunca he venido al parque. Mami, yo nunca había venido a este parque. ¿Por qué no me atrayemos, no? No puedo venir hasta acá. Y así aquí estamos ya en San Gerardo, miren, miren. Ahí está el parque. Y esa es la alcaldía. Para muchos que hace muchos años se fueron y era una simple casita. ¿Va que sí? Era una casita. Y el vidrio quedó bien abajo. Más sube. Le pusiste llave. Por eso, yo por lo caliente lo dejé un poquito abajo. Pero no está. Cosita. Señora, Cati. ¿Cómo va mi niña? No, no la rompes. Sí está haciendo calor. Voy a ir ahí. Ya salgo. Espérenme ahí. Dios, cuando nunca la saco. La voy a sacar más seguida. Qué rico aquí. Qué fresquito. Más sentados por allá. Mami. Déjala, Cati. Él dice, vaya, déjate el cargador. Dísela, Cati. ¿El qué quiere? Cargador. ¿Para qué? ¿Para cargador el teléfono? ¿O te lo vamos a sentar? En el suelo. Aquí no hay donde sentarse. Yo quiero... Tengo seis. Quiero tomar algo. No me dieron el agua que compré. Yo quiero ir a comer al de la vaca. ¿Y cómo ir? ¿Dónde la vaca? ¿Cómo se llama? No sé. Ah, ya en Torola. No, se llama restaurante Torola. Restaurante Torola. Vamos a sentarnos allá. Vamos a mesarlo en aquellos columpitos. Otro día vamos a venir a comer. Ahorita andamos solo en los gastos de esos papeles. Esa cancha está más bonita que es la casa en la Puebla. ¿Cuál? ¿Vamos a correr? No, de verdad. En serio, la de la canchita, gente, tú te vas a hacer. Pero es que esa creo que desde que la hicieron hace como... Como desde tu edad creo que tiene. Desde que vos tenías como cuatro años. Antes estaban más bonitas acá. Por eso te estoy diciendo. Pues sí, pero mira esto. Mira esto. Yo creo que hasta por ese edad está bonita. No, es que aquí le dan mantenimiento. Creo yo. Miren aquella ceiba. Qué rico se ve. Aquella sombra. Miren. Pero aquí no hay gente más. Sueño me está. No es que aquí la gente vive en sus casas, no en el parque. ¿Verdad? A Katy Hayana le iba a decir. Que no salgo al parque. ¿No salís al parque? ¿Cómo no? Yo salgo al parque. ¿Y por dónde pasás? Por la calle allá, por la principal. Yo no, por la principal siento miedo. Me van a robar. Me van a hablar. Qué bonita está esa alcaldía, me gusta. Ah, pero es una casa lujosa. Sí, dígamosle que no tenga la segunda planta para vivir nosotros. Sí, no es para... Vamos a comprar un agua. Un agua, un fresco. ¿Una, no se lo creen? ¿Quieren que le tomen una foto? Vale. Que haya una foto, cosita. Usted, que haya una foto ahí. Ahí está, la déjala. Quítate. Sueño anda. Si es que es de calor un día allá para acá. No hay sentido que se muere. Miren que la rayana va a hacerse unas, ¿qué? Lagartijas de pecho. ¿Cómo le dicen? Pues ahí dejándose. Aquí es libre. ¿A dónde la vas a hacer? Allí, ven. Allí, en mitad, para verte bien. ¿Cuántas creen que se haga? Yo pienso que solo tres. No, es hasta abajo. Hay que topar el pecho hasta abajo. No hay que bajar rodillas. Así no es. Katy, no le envuelva que tiene calor. Ay, así es, pero hasta abajo. No, hombre. No. No te da vergüenza, no te puedes levantar ni vos y ya con esa libre encima. Me pesa el cuerpo. Katy, hacete una voz. ¿Me pesa el permon? No. Me pesa el cuerpo, en serio. Pero ahora está más gorda. Mira. Lucerito, hacete una cinco. Tú. Una. Dos. No, espérate. Deje enrolla las patas aquí. Una. Una. Dos. Tres. No. Para más la Lucero se hizo tres. Vaya, Diana, te falta. Hay retos que te vas a hacer que sea tres. Ay, no. Mira, ponme una Lucero, no, hicimos tres. Una. Dos. No, una. Deja, no, la Lucero. No, pero es que ando bien desfensada. Mi sensación es hecho. Tres. Ah, no. Ya la regaste. ¿Se está bien? Hagámonos veinte caras más. Katy, hacete vos una. Dos lagartijas. No puedo. ¿Quieres ver, Katy? Una. Oiga, la Katy va a tomar las nachas. ¿Así no es? Tiene que topar bien todo el pecho. No, tiene que bajar parejito. No, Daniela. Por ejemplo, un cangurero es que no se podía agachar. Un cero. ¿Ahora que se sentaría? No, escala. Váyanle un cero. ¿Vos tenés que hacer? Hacenlo tú. No, pues no. Ya ven, mi gente. Y así dicen que, ellas dicen que están gordas. Psicológicamente están mal, ¿verdad? Dos, sentate vos. Tres. Cuatro. Cinco. Así de mal hechas unas lagartijas que acaban de hacer ustedes. Siete. Ah, sentad y ya. No, veis, te cago. No, pues no. Una. Alguien que note unos tics. Para que pueda aguantar. Ay, no. ¿Sabes? Sí. En lo que me levanté de ahí, que estaba agachado. Medio marido. ¿De dónde levantó? De ahí, donde estaba así, un poco. ¿Entonces qué? Mira, balesita. ¿Qué es lo que no es ahí en ese entorno? Es que ahora solo ha sido un día de agachado. ¿Cómo te fue el tronco? Sí. Y aparte que tengo sueño y me quiero dormir en la que la banca, pero ya está en un sueño. ¿Qué también? Y me late. Y me voy a decir que si aquí te vas y quiero tener sueño. No es para dormir, le va a decir. Aquí en el kiosco, ¿dorma? ¿Aquí puede dormir? Sí, está fresco, pero está gordura. La banca también está dura. Puedo subir los pies hacia arriba y la cabeza también. Vaya, aquí puedo subir los pies hacia arriba. ¿Desde ahí hasta ahí? No, porque. Bueno, mi gente, ahí les dejamos un video de acá del parque de San Gerardo. Es un palo de tamarindo. De verdad. Para los que ya hace mucho tiempo, de verdad, no vienen a San Gerardo. Así está de bonito. Bonito, fresco el parque. Contarles que soy originaria de este lugar, pero no crecí aquí. ¿Verdad? Soy de otro pueblo. O sea, yo soy de San Miguel. No sé si del norte o del centro o de Ajaver, de la orilla de Guadalajara. Pero yo soy de San Miguel. No, el norte o el sur. Del sur, del este, del este. Hoy ya no es oriente. Hoy es norte, sur. A ver, qué chingadera es que ni yo me decía. Ajá. Pero soy de San Miguel. Así es que les dejamos este videíto. Mi gente, les esperamos les guste. Les mandamos un fuerte abrazo de oso. Y un vexu a la vista. ¿Qué más? Mandeñendo. Saludos. Bye, goodbye, my friend. Nos vemos. ¿Cómo es Llamarrinche? ¿Cómo es Llamarrinche? ¿Cómo es Llamarrinche? I love you forever, my friend.